Canal 6 TV De esta manera llegó doña Adelfa Áviles al patio central del ayuntamiento de Valle de Chalco. Acompañada de su nieto y esposo, a bordo de su vieja silla de ruedas, se dispuso a dejar dicha silla en el pasado, pues recibió de manos de la directora del DIF, Jessica Rojas Hernández, una nueva silla de ruedas. Muy contenta que estoy, porque en primera de vista me gustó mucho, y de masita y todo, pues sí estoy mejor que en aquella. Le dije a una compañera, le digo, ahora sí vamos a jugar carreras. Este sencillo pero muy emotivo acto tuvo lugar en el patio central del ayuntamiento Valle de Chalco, evento en el que la directora del DIF, Jessica Rojas, entregó apoyos funcionales. ¿Quién viene con ella? ¿Usted? Ah, ¿le traigo? Ahora sí, pasa, se pone para allá. ¿Me vuelve? ¿Se está para allá? Para allá, para allá, para allá. ¿Se está para allá? ¿Se está para allá? Ahí, ahí, ahí. Ahora sí. Sí, ahí despacito, aquí la detenemos. Correspondió a entregar 60 sillas de ruedas, 9 bastones, 9 andaderas y bastones también. En total fueron 101 apoyos los que se entregaron. Este apoyo que se da el día de hoy se da en colaboración con el DIF del Estado de México. Nosotros hicimos una petición. La directora del DIF, Rojas Hernández, señaló que se estarán entregando más apoyos a los habitantes de Valle de Chalco, a las familias vulnerables y quienes más lo necesitan. Con imágenes de Atzimba Gutiérrez e información de Saqueo Bautista, reportó para Canal 6, Judit Palacios.